Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer un planeador de papel muy bueno como este de aquí. Lo que más llama la atención de este avión son sus grandes alas. Necesitamos un folio cuadrado. Yo voy a usar aquí un folio cuadrado de 20 centímetros de lado, ¿vale? Bueno, lo primero que hacemos es dividir el folio a la mitad. Dividimos, así, y desdoblamos. Y ahora lo que voy a hacer es poner la división así, en vertical, y llevar estas dos pestañas sobre la línea central que acabo de marcar. Llevamos así, una, y ahora llevamos la otra. Como es un avión, interesa hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Para que luego planee bien y no empiece a dar vueltas. Y ahora, atención, voy a poner un poco el zoom. Lo que vamos a hacer es dividir aproximadamente esta parte por la tercera parte. Por ejemplo, si lo dividimos en tres partes, pues tendríamos algo así, ¿no? Bueno, este segmento lo dividimos en tres partes. Vale, aproximado, no hace falta usar una regla. Lo que hacemos es doblar por aquí, ¿vale? Por la tercera parte. Doblamos esta puntita, así, hacia abajo. Y marcamos. ¿Veis? Y ahora lo que hago es girar 180 grados el folio, ¿vale? Porque así me resulta más cómodo. Y en primer lugar, doblo así. Es decir, traigo este trocito de papel hasta aquí. Y desdoblo. Y ahora hago lo mismo por aquí, por la parte de la izquierda. Traigo esto hasta aquí. Y desdoblo. Vale, una cosa importante. Tenemos que usar un folio que no sea demasiado fino, ¿vale? Porque si no las alas luego se van a deformar. Tenemos que usar un folio normal. Y si es un poquito rígido, pero que tampoco sea demasiado rígido, pues mejor. Y una vez que tenemos esto así desdoblado, lo que hacemos es lo siguiente. Doblamos. Doblamos así. Estas dos partes para conseguir aquí una puntita. ¿Veis? Vamos bajando por las dobleces que acabamos de hacer. Hasta conseguir tener aquí una puntita. ¿Veis, no? Y lo que hacemos es dejar esta puntita hacia la derecha. Pero da exactamente igual, ¿vale? Podemos dejarla hacia la izquierda. Vamos a dejarla así, hacia la derecha. ¿Veis? Que la aplasto. Y la dejo aquí tumbada. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la figura. ¿Vale? Así. Y la pongo así, ¿vale? Con esta parte por aquí, por arriba. Y vamos a doblar de tal forma que esto llegue hasta aquí. ¿Vale? Traigo esta parte sobre la línea central. Y como veis, ahí tenemos la puntita, ¿vale? Da igual. Me da igual. Luego veremos lo que hacemos con ella. Y doblo. Y ahora hacemos lo mismo por aquí. Traigo esto hasta la línea central. Este avión vuela, si está bien hecho, muy, muy bien. Es un gran planeador. Y aplasto. Así, perfecto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, teniendo así la figura, la voy a doblar así. ¿Vale? ¿Veis que la estoy doblando hacia abajo? Y me olvido de esta puntita, ¿vale? Ahora vemos lo que hacemos. La divido a la mitad, así aplastándola. Y ahora, vamos a ver qué pasa con esta punta. Bueno, lo más normal es que tengamos algo así, deforme, medio doblado. Bueno, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es apretar por aquí. Y veis que ya, automáticamente, adquiere la forma de cabeza, ¿no? De puntita, que es la forma que tiene que tener. Puede ser que mientras doblamos el folio a la mitad, como estábamos haciendo antes, ya se nos ponga bien esta punta sola, ¿vale? Pero si tenemos algo así, como teníamos ahora, algo así, doblado o algo raro, es tan sencillo como apretar por aquí y ya automáticamente obtenemos esta forma. Bueno, pues ahora lo único que queda hacer son las alas. Como siempre, las alas podemos doblarlas por distintos puntos, ¿no? Podemos doblarlas por aquí, por aquí, por aquí abajo. Eso ya depende un poco de la persona. Yo voy a decir aquí cómo lo doblo yo. Yo doblo por aquí, ¿vale? Muy abajo. Un poquito lo que sería por aquí, más o menos. Pero siempre podéis probar otros puntos y ver qué pasa. Entonces doblo por ahí, la típica ala de un avión, ¿vale? Nada especial. Le doy la vuelta para hacer lo mismo con esta de aquí. Bajamos. Hasta aquí. ¿Veis? Yo como lo he hecho así un poco con prisas, tengo las alas de distinto tamaño, ¿vale? Y esto siempre afecta luego al vuelo, porque entonces se va a ir para un lado, o va a planear un poquito peor. Y luego hacemos la última parte, ¿no? Que es lo típico de doblar así un poquito para arriba. También doblo un poquito nada más. Hago lo mismo con la otra. Le doy la vuelta. Y doblamos así un poquito. Y ya está. Ya tenemos la figura terminada. ¿Vale? Cogemos el avión por aquí. Típico sitio para engancharlo. Y ahora le damos, pues, un poquito de forma así a las alas. Y como veis, este avión tiene una gran superficie en las alas, ¿vale? Por eso planea tan bien. Recomiendo lanzarlo en un sitio sin viento o con muy poco viento. Por ejemplo, un centro comercial, un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque es un avión que planea muy bien, pero es muy delicado, ¿vale? Es bastante frágil. Recomiendo, como dije antes, usar un folio que no sea demasiado fino para que las alas se mantengan bien firmes y no se doblen así. Y por último, recomiendo lanzarlo suavemente y un poquito hacia abajo. ¿Vale? Así. Porque si lo lanzamos hacia arriba, lo más probable es que haga así y luego caiga un poquito en picado. Pero si lo lanzamos hacia abajo, con un pequeño ángulo, hace así y automáticamente se pone horizontal. Y si está bien hecho, este avión puede planear muy, muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo.